el gorro y por eso quería hacerles este vídeo como para terminar con todas las dudas, las que están animadas se lo hagan. Bueno, lo primero que yo siento que se confunden mucho es que creen que eso que sale el gorro es todo mi pelo y no, eso es simplemente pelitos que van sacando del gorro que son los que decoloramos el resto del pelo, la mayoría del pelo está aquí abajo. Cuando sacan el gorro dicen se le cayó un mechón, ese era el pedazo de mi pelo de abajo, no se me cayó ni un solo pelo. Hay gente que le da mucha gracia y dice ahora intenten hacer el retoque, resulta que este es el retoque, entonces cada tres o cuatro meses ahí me crece el pelo súper rápido, me retoco la raíz, ese es el retoque, simplemente poner el gorro, sacar muchos, muchos, muchos pelitos delgaditos, por eso es que el acabado es más natural porque no son mechones grandes y son todos casi que del mismo tamaño y están todos cerquita, entonces por eso no se ven como mechones así grandes o de distintos tamaños, se ve mucho más natural. Cuando están sacando cada mechoncito sí puede que duela, depende de la mano de la persona, de tu sensibilidad, pero la sacada del gorro no duele, antes es como un masajito. Ella lo decolora hasta acá y después como que lo extiende un poquitico para que se empareje y después me pone como una mascarilla matizante. Así se me secó el pelo a mi natural, ni plancha, ni secador, nada. Así se ve por detrás, mi pelo es súper liso y delgadito y después de años de hacerlo sigue sano.